Luego de un largo periodo durante este 2024 en el que estudiantes de las diferentes sedes educativas estaban sin acceso al restaurante escolar por organización en temas contractuales, finalmente se hizo entrega de los diversos alimentos por parte del programa de alimentación escolar. Llegó para 5.181 estudiantes, manejamos, atendemos población indígena, población afro, de la población indígena hay también cobertura no contratada, hay más de mil cupos y de los otros hay 3.400, mientras acabamos de normalizar lo de la matrícula para caracterizar los 5.181. Una manera en la que se está garantizando la mejoría de condiciones en las que estudiantes de sedes, tanto urbanas como rurales, reciben su formación académica. Se maneja tres modalidades, industrializada que se entrega cada ocho días, pae regular que se entrega quincenal y lo que estamos entregando en el momento es para todas las sedes porque es el inicio del programa. Tengo 12 docentes, cobertura contratado y 181 estudiantes que están en el programa del PAE. Nosotros siempre cuando venimos en la lucha y venimos reclamando los derechos de la educación, que haya prioridad de parte alimentaria, entonces estamos muy agradecidos en esa parte. El actual contrato va por 66 días calendario. Los alimentos que se reciben en esta entrega, de acuerdo a la coordinación del programa, llegaron en excelentes condiciones. De esta manera se retoma este servicio en los planteles educativos a partir del 22 de abril.